En la agenda económica y empresarial de la próxima semana de lunes 31 de diciembre al viernes 4 de enero, la primera semana de 2019 en Europa, en la primera jornada de la semana, conoceremos las cifras del PMI de las que preocupa la línea descendente que han iniciado este año. En otra parte, en Estados Unidos, al otro lado del Atlántico, se conocerá la venta de viviendas nuevas que podrían ceder, según los analistas, en noviembre un 4,4% tras el recorte del 8,9% sufrido el pasado mes de octubre. Mientras el martes 1 de enero la bolsa española permanecerá cerrada por festividad de año nuevo, será el miércoles 2 cuando en Estados Unidos se conozca el PMI manufacturero que está en niveles muy superiores a los de Europa al rondar los 54 puntos. Recordemos que también en Europa se conocerá el PMI manufacturero de la zona euro, que de hecho se publica el próximo miércoles. Por su parte, el jueves se conocerá el PMI compuesto, también el de servicios de la zona euro, que rondará también las lecturas citadas en la jornada anterior. En el segundo gran dato de la semana aparece el IPC estimado de la zona euro también, que previsiblemente va a caer en diciembre desde el 2% hasta el 1,8%, salvo sorpresa. El IPC subyacente, por otra parte, va a repetir en el 1%. El jueves contaremos también con datos de la encuesta de empleo ADP o el ISM manufacturero de Estados Unidos. El viernes de la próxima semana, 4 de enero, todas las miradas de los inversores se van a centrar en Estados Unidos, concretamente en el informe de empleo que va a dejar indicadores como las nóminas no agrícolas o la tasa de desempleo estadounidense. Gracias. Gracias.